Propuesta política con la ciudadanía activa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Y cuéntenos qué están haciendo en las calles de Mérida. Estamos muy bien. El 28 de julio todos salimos a votar por El Mundo González. Por la tarjeta de la manito, de la unidad. Muy fácil. Muy fácil. 5 y 1. 5 y 1. No hay pelo. Debajo de hora. Es importante resaltar que la mayoría de la gente ya sabe cómo votar. Tuvimos una experiencia en la elección interna donde casi como 3 millones fueron a votar por María Correa Machado. Y uno pone a la gente a señalar a votar, ya sabe, señala así. Marcar, hundir, un puntocito, sale a votar, chequea el papelito y lo meten en la caja de señal. Permítame hacer una aclaratoria. El elector no debe tocar la pantalla hasta que no esté seguro de cuál va a ser su voto. Es decir, mentalmente puede contar hasta 5 y bajar. Tienes razón, porque si cuenta. Pero sin tocar la pantalla. Y solamente va a tocar la pantalla cuando vaya a votar por El Mundo. Y otra cosa que... Y entonces sale el papelito y verifica... Otra cosa que yo he visto en este momento, este proceso. Eso es muy importante. Que no va a tocar la pantalla antes porque puede salir el voto equivocado. Este proceso es muy diferente hace 6 años. Ya la gente está civilizada. A veces uno ve, se queda sorprendido. Que la gente a veces no sabe el ESD. Ya sabe señalar. Sí. Cómo colocar el dedo. Es más, uno queda sorprendido. Que personas que no tienen gran función, ya saben cómo van a votar las elecciones. Y fue muy diferente hace 6 años. Yo tengo mucha fe que vamos a ver que este gobierno no nos quita la ilusión. Porque nos pueden escuchar mucha broma. Estamos en un proceso muy diferente. Y ellos saben que están derrotados por la gente. Y otra cosa que tenemos más importante, que tenemos mayoría de personas. Y otros partidos políticos que eran chavistas, están con El Mundo y María Corina Machado. ¿Qué opina usted? Otra información importante. Yo creo que estas elecciones, como dijo aquí mi compañero, son bastante interesantes. Sin embargo, estamos convencidos de que estas son las elecciones que nosotros vamos a ganar. Con El Mundo González tenemos casi un 70% de preferencia del elector. Y esas cifras nos van a decir a nosotros el 28 de julio que tenemos un nuevo presidente. Tenemos un nuevo presidente de los venezolanos que se llama El Mundo González. Y ahí vamos a iniciar la recuperación de Venezuela. Estamos convencidos de ello porque para eso estamos trabajando. ¿Cuál es su mensaje final? Todos por El Mundo. Así que nos vemos en Propuesta Política y el termómetro es sencillo. El 28 de julio, si a las 6 de la mañana hay cola, ganamos con El Mundo. ¡El Mundo para todo el mundo! ¡Para todo el mundo!